MAKING SHIT CON ALI FRENTE A MI JUAN LUIS Y UN BEAT NINI KID STAN AQUÍ YA LO APRENDI, NO SOY APRENDIZ THEY WANNA FEEL LIKE MA HI MOVING WHITE COMO EL TIO FIL COMO TEAM SACIENDO SUABBIN EN UN JEEP BAJO POR LA STREET ESCUCHANDO J.D. MATLIP GRAPHETY PIF Y MI EGO SIN FIN CON SKIN Y BLANCO MARFIL YO TE RELLENO LA TREETO L.B.P. EN TU B.I.P. BEBIENDO TU AGUA, B.G. PUXY, CÚCHALO PRIMIE LISTEN MACHINE, SOY UN FILM D'HARMONY, CORIN BÚSCA LOS MÍOS Y BUSCAS PROBLEMS AL FIL CON DRAPE ON EL FIN TU DÍMELO EL SNICK LO SE REPITO Y QUE PASÓ RESPECT THIS MOVIE, BRO SON MUCHOS AÑOS EN ESTO WHAT'S GOING ON SON WHAT'S GOING ON SON WHAT'S GOING ON SON BUSCO LA COMODIDAD DEL AIRE HACERLE FRENTE A MALES ENFERMO DE TUS SALES NO HAY MALESTAR SIN ENFERMEDADES AVISA LAS CLASES SOCIALES LA REVOLUCIÓN ESTÁN LAS CALLES BUSCO LA COMODIDAD DEL AIRE HACERLE FRENTE A MALES ENFERMO DE TUS SALES NO HAY MALESTAR SIN ENFERMEDADES AVISA LAS CLASES SOCIALES LA REVOLUCIÓN ESTÁN LAS CALLES WHAT'S GOING ON SON WHAT'S GOING ON SON WHAT'S GOING ON SON WHAT'S GOING ON SON What's going on son?